Música Estamos en el hospital Ludovica Kirlu de La Plata Me está acompañando Félix, que es el mentor, el que tuvo que hacer todo esto Nos gustaría que nos cuentes un poquito tu experiencia de la obra Esta obra fue muy rápida, en 90 días hicimos todo Contribuye en eso el material que utilizamos Y obviamente Durlock fue parte de esto Y eso permitió que los tiempos de obra se reeducan Para hacer algo que era nada más que una simple losa Y hoy tenemos esta casa ya funcionando ¿El resultado final? Espectacular, hoy ya tenemos un lugar para agregar a 75 familias Música Un orgullo tener un hospital como el Ludovica Era increíble que no tuviera un lugar como este Y acá adentro hay como muchos detalles del amor por el otro De repente cuando estábamos por desatar el moño de la inauguración Alejandro dijo, entre todos Bueno, es eso Es entre todos Música 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 Música